Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Castillo, especialista en maquillaje para Natura México y hoy te quiero presentar nuestra nueva colección de Natura Faces. Natura Faces ha crecido y ahora nos trae nuevos productos que complementan nuestro portafolio actual con muchos de tus productos favoritos de Natura Viva, los cuales migran a Natura Faces. Todos nuestros productos cambian su presentación para renovarse y ofrecer un nuevo portafolio a nuestros clientes, además de tener nuevos colores en nuestros labiales hidra y nuestros nuevos rubores. Natura Faces es una marca que te invita a vivir tu belleza a través del escenario urbano y de manera auténtica y audaz. Faces es una marca 100% vegana y que además no ha sido probada en animales, compartiendo esta causa con la comunidad Centennial, quienes se identifican al 100% con este movimiento. Una marca inclusiva que además puede ser utilizada por hombres y mujeres que quieren vivir la experiencia del maquillaje de una manera única y llena de color. Conozcamos juntos todos los lanzamientos que tiene Natura Faces para nosotros. Labial hidra. Más colores, nuevos empaques, 12 colores vivos e intensos, super hidratación inmediata hasta por 8 horas y además una alta cobertura, textura ultra cremosa para obtener labios extra suaves. Nuevo polvo compacto, libre de óleos, disfraz imperfecciones, una cobertura ideal para un acabado natural y aterciopelado. Disponible en tres colores, claro, medio y castallo. Nuevo rubor compacto, textura suave ultra fina, realza el tono de la piel, además tiene diferentes acabados y máximo control del color. Lápiz cajal. Color intenso, un trazo preciso, una textura cremosa y una práctica esponja para efectos difuminados. Lápiz para ojos. Color intenso en una sola aplicación y un trazo preciso y uniforme. Delineador para cejas. Ofrece una alta pigmentación, rellena y define tus cejas, además incluye un práctico cepillo para peinar tus cejas. Delineador líquido. Ofrece un color intenso, una fácil aplicación y un acabado 100% mate, además de darte un trazo fino y preciso gracias a su práctico pincel. Nueva super máscara TIN. Cinco veces más volumen y un secado ultra rápido, además de una larga duración. Super curva y definición para tus pestañas. Super máscara de pestañas a prueba de agua. Tres veces más volumen, tres veces más alargamiento, una super curvatura y definición, además de una alta pigmentación extra negra y con un secado rápido y de larga duración. Atreve a utilizar esta nueva colección y conquistar a nuevos clientes con estos productos. Recuerda, que las redes sociales se van a volver tu principal aliado para poder conquistar a este público centenario. Compártenos tus looks utilizando el hashtag Natura Faces en todas tus redes sociales. Nos vemos muy pronto para conocer juntos más sorpresas con Natura Faces.